¡Hola! Hoy desde el Molinillo de Sabores vamos a preparar un tentempié de jamón serrano, pavo, lechuga y mayonesa. Primero en un bol picamos la lechuga, jamón serrano y por último el pavo. Añadimos un par de cucharadas de mayonesa y lo mezclamos todo bien. Cogemos unas rebanadas de pan de molde, las redondeamos con un cortapastas o con un simple vaso. Por último echamos el preparado anterior sobre las rebanadas del pan de molde. Lo servimos adornado con unas gotitas de crema de Modena. Un bocado rápido para cualquier momento del día. ¡Buen provecho amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!